Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook. Espero que esté muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero, su amigo Mario Guevara. Feliz viernes, se llevó el fin de semana, deseado por muchos. A otros les toca trabajar, pero igual, que la pasen muy bien. Y bueno, pues, como siempre, ¿verdad? Aquí dándoles noticias, información de mucho interés para nuestra comunidad. Estoy frente al Departamento de Policía de la Ciudad de Norcross, aquí en el estado de Georgia. Justamente vengo a retirar un material de un trabajo que voy a hacer pronto, que ustedes estarán viendo. Una de esas notas exclusivas que siempre tenemos. Y bueno, quiero hablarles de mi crónica de este día. Después de destacar tanto la llegada del fin de semana, anhelado por muchos, ¿verdad? Ustedes saben de que hay personas de que cuando están de ociosas, como que la mente, en lugar de responderles para algo bueno, es todo lo contrario, ¿no? Pero resulta ser que se ingenian para hacer idioteces hasta cierto punto, que terminan en grandes líos legales. Y pues este es el caso de Mario. Mario Mendoza es un joven apenas 20 añitos. 20 añitos este chamaquito. Por cierto, una foto muy curiosa que la policía exhibió, porque pues así con su carita de hombre y sus trencitas así tipo como niña, ¿no? Así se le ve la foto que nos mandó la policía, pero bueno, es lo que hay. Y este muchacho está preso, acusado de cargos graves. 27 acusaciones en cara por explotación sexual de menores. Este jovencito de apenas 20 años podría pasar mínimo 10, 15, 20 años de cárcel solo por eso. Quiero comentarles qué fue lo que pasó. Bueno, en los últimos meses, cuando estábamos en plena pandemia, que todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo en cuarentena. Recordemos que hubo estrés, la pandemia, los medios de comunicación haciendo todo el escándalo relacionado con el coronavirus. Pues este Mario, ¿verdad? El tiempo encerrado no lo aprovechó para cosas buenas, sino que lo contrario. Empezó a descargar imágenes pornográficas infantiles. No hace falta ser un genio, ni un mago, ni un adivino para saber de que eso es ilegal. En Georgia, en Estados Unidos y en la mayoría de países del mundo, la pornografía infantil es un delito grave, es ilegal. Lastimosamente, hay personas descerebradas, hay personas sin sentido, hay personas sin el más mínimo, ¿cómo decirles? Sin el más mínimo empatía, sin la más mínima empatía hacia otros seres humanos y se ponen a descargar este tipo de estupideces. Pues en las redes sociales, allá en Carolina del Norte, empezaron a surgir imágenes de niños siendo abusados sexualmente, la famosa pornografía infantil, ¿no? Y la policía rápido empezó a investigar. Obviamente, hay gente tonta que se pone a compartir esos publicaciones a sabiéndote que no debe compartirlo. Lo que hay que hacer es reportarlo. Si usted lo comparte, lo que está haciendo es hacer más difícil que capturen de dónde se originó la... No tanto van a capturar que lo compartió, aunque puede enfrentar cargos, pero en realidad van por la fuente principal. Y la policía, lo que es el Buró de Investigaciones de North Carolina, lo que es el Departamento de Policía del West Virginia, se asociaron y la oficina del sheriff de Alexander se unieron entre las tres agencias, empezaron a investigar. Finalmente, ataron cabos y cayeron de que Mario tenía que ver en esto. Fueron al apartamento de Mario y lo encontraron ahí, ¿verdad? Como que no había hecho nada el muchacho. Le revisaron su computadora, su celular, todo. Al final descubrieron que tenía muchísimas imágenes pornográficas, video y fotografía horrenda. O sea, el ver a un niño menor de edad, el ver a un niño de 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, 11, 12 años, en una relación sexual, eso es una aberración, eso es abominación realmente. Pero hay mentes depravadas que se divierten con ese tipo de cosas. Entonces, a Mario fue arrestado, acusado de 27 cargos graves, y le espera una larga, pero larga batalla legal. Le han pedido medio millón de fianza, 520 mil dólares de fianza. Va a tener su audiencia pronto. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa, pero aunque oficialmente es inocente, mientras no se pruebe lo contrae en una corte, todo apunta. La policía dice que tiene suficientes pruebas para hundirlo, para acusarlo, y que al final de cuentas no esperan de que él vaya a pagar por su fechoría. Mario no es el único que ha hecho eso. Hay tanta gente, hasta policías, se han visto casos de policías que se ponen a distribuir este tipo de imágenes. O sea, la pornografía entre adultos no es delito. Pueden verla, o sea, cualquiera puede verla, es libre. De hecho, Hollywood está lleno de pornografía. Ustedes ven una película en Netflix y tiene mitad pornográfica también. Pero hay ciertas cosas en que uno no se necesita ser adivino ni un gran juez para saber de qué es ilegal. Por ejemplo, el tema de la pornografía infantil. De hecho, la comunidad latina tiende a fallar mucho en ese sentido. Saben ustedes que si van a un Walgreens, un Walmart, si van a alguna tienda a imprimir una fotografía, llevan a su niño desnudo donde se le mire ahí su pene. Allá en El Salvador decían su pajarito, decían, pero en realidad hay que le llamar las cosas como son. El niño se le ve su pene o a la niña su vagina. Y usted va a imprimir estas fotos. Si la persona ve, se da cuenta, puede ser, usted puede ser arrestado y acusado por pornografía infantil, aunque sea su propio hijo. Entonces aquí en Estados Unidos no, no se puede. No se puede aquí en Estados Unidos hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, Mario Mendoza es un sujeto de 20 años que está en el lío de su vida. La fotografía de él, súper curiosa, está aquí puesta en este enlace. Le recomiendo que vayan, háganle clic y vean todo de qué lo acusan, qué es lo que le encontraron. Y es horrible. O sea, no pidan que pongamos las imágenes porque no vamos a publicar pornografía infantil jamás. Pero bueno, de hecho, ni ningún tipo de pornografía. Nosotros como medio social de comunicación no podemos publicar ese tipo de basura. Sin embargo, ahí están los enlaces donde ustedes pueden ir y se van a dar cuenta lo que esta persona hacía. Cuídense mucho, mi gente. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Estoy por entrada a la policía de North Cross. Vamos a ir a pedir un material que estamos, una investigación que tenemos en curso. Y pues, si Dios lo permite, le vamos a tener esa noticia en los próximos, en los próximos días. Entre mañana y pasado, a lo mejor el lunes, tenemos que investigar bien a fondo. Como el caso, pero estamos ahorita entrando al departamento de policía. Y pues, les quería dejar saber eso. Me comunico con ustedes más tarde para dejarles saber de qué se trata esta historia. Vamos a ver dónde está. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Y pues, sí, les decía que es súper interesante el caso. Vamos a ver cómo termina esta situación. Vamos a esperar que la policía nos dé la... Estoy aquí en el departamento de policía. Esperamos que nos den una información. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Good to see you. ¿Cómo estás? Good to see you. I was just talking about the other day. Really? We had a house from Mario. ¿Has visto que no? Yes, yes. Working hard. All the time. He had like eight videos of me. Yes. So I'm telling you what I met on my email. Was this multiple? Okay. Yes, I can hear you. I can hear you. There were like six officers. Okay. Do you want every single officer? Let me check this one. I will let you know today. If I need more. Do you want every single officer email me? Perfect. On this one. Be careful. Like I went in. I'm curious. Because I had to. Like on my side. It showed it red. And I don't know if it's not. But one of those may have not worked. Really? Let me know if it looks like you did the video. Okay. Because I redid it. But there should be two different officers on this. Okay. Perfect. Let me check. On 708. Perfect. If it's the first one. Okay. That's right. Okay. And then there's the second one. Now the domestics and the child molestation. And one has to know the juvenile one. I don't know if I can release it. I'm sure. I'm sure. Try to do the best. Maybe the police report or something. Now the court. And even with the children. The initial one I probably saw. Okay. But I redid asked it. So you don't need the video. They're just the report. We can try both if it is possible. Let me know what I can have. Perfect. That's fine. But the video is what I'm questioning. But I'm working on the disorderly. Perfect. So probably Monday. Okay. Thank you so much. You're welcome. Have a good weekend. Jessica, have a good weekend. Bye-bye. Thank you very much. Appreciate it. So that's it. So that's it, guys. We have a good material. We're going to investigate well. We're going to see how the case is. It's a case that we're investigating. Of nothing. It's a case that we're investigating. Of sexual abuse. And infantile. So much. Until then. Good weekend.